¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de aquí de nuevo Animizando TikToks Virales Porque habéis llegado al reto de likes que pedí en el último vídeo Que eran 20.000 likes y ya hemos llegado Creo que hemos llegado la última vez que lo vi Eran 25.000 likes y estoy muy contenta de que os esté gustando esta serie Vamos a empezar Porque he estado investigando muchísimo, muchísimo, muchísimo Para encontrar los TikToks más chulis del mundo mundial Así que vamos a empezar Bueno, antes de empezar, chicos, si no me seguís en TikTok Si ya sabéis, id abajo en la descripción Buscáis Tienenca en TikTok y ya está Le dais a seguir y me dais con los anzitos en mis publicaciones, ¿vale? Y otra cosita más, el reto de likes para el siguiente TikTok va a ser... 25.000 likes para el siguiente Instantáneamente cuando lleguemos, placa, placa, subimos otro TikTok Porque voy a estar ahí todos los días buscando, buscando, buscando Para tenerlo preparadito para grabarlo, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primer TikTok Vale, chicos, el primer TikTok se trata de hacer una base secreta Pero super y per mega guapísima Va a estar ahí, va a hacer un pa' abajo, ¿vale? Y con el cuadradito este de poner los dos objetos Se va a abrir y se va a cerrar con la mesa de crafteo Va a ser una pasada, o sea, a ver, el chico lo hace ahí Pero yo no sé lo que me va a salir Así que bueno, vamos a ello Vale, chicos, ya tenemos todas las cositas Me faltaría solamente la escalera Escalerita que la voy a poner por aquí por mi inventario Está lleno de un poquito de caquita Incluso tengo los loritos del otro día Vamos a tirar caca por aquí Venga, fuera, 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 fuera Vale, lo que hace es Hace así, ¿vale? Hace un pa' abajo aquí Pero te quiere quitar el oro Ups Ya habíamos hablado, el tema del coronavirus Mira ¿La que ha pasado? Es lo que ha pasado A ver Va Bueno, no bajamos tanto Porque estoy en un mundo plano Bueno A ver Este lo ponemos aquí Aquí va A ver Que yo me aclare Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien Bueno, mira, esto es lo primero que hayas hecho así Está aquí, vale Esto lo coloco aquí Esto lo coloco aquí Ya me lo quito de en medio Vale Esto, ¿no? Esto hace así Y Plácata, plácata 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 ¿Vale? Y aquí Pó Pó, 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 pó Aquí, ¿vale? Va a ser una Una base secreta Un poco Gutre Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, esto aquí Esto aquí Y ahora se viene para atrás Y hace Taca, taca Coloca esto tal que así Pum, 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 pum Pum, 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 pum Vale, chicos Lo he revisado Y parece que sí Que iba bien O sea, está así Así Creo que es ¿Vale? Y si yo hago así A ver Pum, 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 pum Ah, sí, 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 sí ¡Flipad! ¿Qué pasote? O sea, esto es Esto es una maravilla Esta sí ¿Quién va a saber Que tengo ya ahí Metido Una pedazo De base secreta? Nadie Nadie en la vida Bueno, después de ver Esto En este vídeo Pues a lo mejor Sí que lo saben Pero no pasa nada Porque Te inventas En vez de una mesa secreta Te invento otra cosa Y arreglado Arreglado Bueno, vamos con el siguiente TikTok Porque esto lo hemos superado Decid en los comentarios Si creéis que voy a superar Todos los TikToks De este vídeo Y si no Pues también me lo dejáis En los comentarios También decidme Si vosotros Lo habéis probado En vuestro ordenador O en vuestro móvil Y me lo dejáis Porque voy cotillando ¿Vale? Bueno, chicos El siguiente TikTok Es de hacer Un Eh Boquete Inmenso Pero sin utilizar Mods Que por ejemplo Sería el Wordedit Y Si Bueno, comando Si Se está quemando el bosque ¿Qué pasa aquí? ¿No pasa nada? No pasa nada Bueno, sin utilizar Eh Manualmente Que es un poco Uuuu Tengo que hacer un pedazo de boquete Que pereza Bueno, pues yo te traigo la solución Vamos a utilizar Este pedazo de TikTok A ver si funciona Porque aquí no tengo idea Si funciona o no Pero bueno Vamos a investigar Lo que hace es Un pedazo de boquete Hace un Treinta Para abajo Caba treinta Hacia abajo Y Pone Barra Phil ¿Virgulilla? ¿Virgulilla? Virgulilla Esto no es la virgulilla 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 Vale, vale Treinta Virgulilla, virgulilla Esta no la virgulilla Virgulilla, virgulilla Treinta Virgulilla, virgulilla Treinta Espacio Ahí, no funciona Creo que vamos a ir a Minecraft Bedrock, a ver si funciona ahí Bueno chicos, ya estamos por aquí en Minecraft, de Windows 10, Minecraft Bedrock Bedrock, Bedrock, Bedrock Como lo queráis llamar, porque tiene 20.000 Nombres y siempre son los mismos, porque básicamente Es Minecraft de móvil Pero en el Windows 10 Ya está, bueno, vamos a hacer un 30 para abajo 30 bloques para abajo 1, 2 3, 4, 5 No sé si me ha pasado o no, pero bueno, no pasa nada Vamos a darle así Virgulilla, virgulilla No Virgulilla, virgulilla 30 Virgulilla, virgulilla, 30 Virgulilla, virgulilla 30 espacio, ahí Aquí sí que funciona Perfecto Mira, mira ese pollo Pobretito pollo Bueno chicos, me habéis preguntado muchos Que porque utilizo la skin de Manu Ya lo expliqué en el vídeo anterior Es porque estoy en su ordenador Y me da pereza cambiar a mi cuenta ¿Tan difíciles? Jopetas Bueno, en realidad no Yo soy Manu Que no Bueno chicos, este TikTok superado Así que vamos al siguiente Vale chicos, este TikTok se trata de hacer una trampa Pero en un árbol ¡Suscríbete! 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 Vale chicos, me ha venido justamente detrás de cortar la grabación En realidad debería poner mis muñecos que hice en el primer vídeo Que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo Porque es muy guay Y la verdad es que no me salió la primera Pero bueno, yo lo intenté hasta que me salió Quien sigue, la consigue, ¿no? Pues eh Así que vamos a ver Este es bastante fácil Y a mí me gusta la cosa fácil Y la cosa sencilla Bueno, a mí me gusta la dificultad Porque así me pongo a prueba, ¿no? Así que vamos allá Lo que hace es Taca, 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 taca Alrededor de nuestro tronquito Este lo quita ¿Vale? Hace así Creo que baja Uno más Y este lo deja Pone esto por aquí Esto por aquí Y hace Fum 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 Creo, ¿eh? No estoy segura si pica tres o dos Vamos a mirarlo Vale, chicos Lo he hecho perfecto Simplemente tenemos que cerrar por aquí Cerramos por aquí Alrededor de nuestro tronquito Y Supongamos Que yo vengo tan feliz ¿Vale? Me voy a poner Me voy a quitar estas cosas de aquí del inventario Hacemos así Me pongo en survival Game on Super Super Ahí estamos Y Yo vengo tan feliz Vengo a picar yo aquí mi tronquito Taca, taca Ahí estoy picando Fíjate Me voy a poner así Voy a picar mi tronquito A talar Talarí, lari, lari Yo creo que no ha pasado nada ¡Qué zeto! ¡Qué zeto! ¿Por qué no ha funcionado? A ver, venga Vamos a intentarlo otra vez Ah Me acabo de acordar Justamente antes de mirar el vídeo Es que Lleva puesto La de esto de redstone Amiga Amiga mía ¡Ay no! ¡No! 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 A ver, vamos a otro tronquito ¿Vale? Porque de verdad ¡Qué tía más torpe! Hacemos así Hacemos así otra vez ¿Vale? A ver, esto cerramos Porque me estoy rayando Aquí Vale Dejamos este en medio aquí Ponemos esto por aquí Vale chicos Es que tenía la palanca Apagada Y tenía que tenerla Encendida Y después ya poner pues Estas cositas Por aquí Vale Una vez tengamos estos Cogemos la TNT Y nos la ponemos Aquí 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 Y aquí ¿Vale? Y cerramos esto Venga Ahora sí que sí ¿Eh? Se viene Se viene jugada maestra Chavales Este cerdito Va a morir Que lo sepáis Bueno, aquí viene Aquí viene Pues El señor Manocraft Que va a soltar Su arbolito ¿Vale? ¡Uh! Y empieza por aquí Porque es así Empieza por el de abajo ¡Uh! Vaya Estoy picando No escucho nada raro ¡Oh! ¡Oh! ¡Tin! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Súperados! Bueno chicos Vamos con el siguiente Que me he venido arriba Porque este me ha salido también Así que venga Que sale por ahí ¿Sabes? Y es bastante chulo Para decorar nuestra casita O lo que queráis O nuestro jardín O nuestra casa Nuestra payasa mansión En Minecraft Es bastante chulo Utiliza cuarzo Escaleras de cuarzo Las trapdoor Que les encanta Este señor Y pone el agüita Que caiga Por las cuatro esquinas Y después lo rellena Pues alrededor De la escalerita Y ya está Pon una plantica ahí Y un pescado Y dale Este me gusta un montón Vamos a probarlo Corre, corre, corre Vale chicos Ya tenemos todas las cositas preparadas Lo que vamos a hacer es La estructura De nuestro De esto Creo que lo estoy liando Ya va a empezar Pero no puedo con nada Vale chicos Lo he arreglado Porque era un pelín Más pequeñito Y ahora Hace Y ahora Soy Stitch Así, así, así Y Algo así Creo que hace Y así Cierra por aquí Así Y así Esto fuera Esto fuera Y coloca Lo no sé Si va a quedar Un poquito Un poquito Más bajito O no Pero bueno Esto lo quitamos Vale Pone esto Así Un poquito Más bonito Alrededor De la piedra Luminosa Esta No me acuerdo Como se dice En inglés Pero no pasa nada Vamos a poner Por aquí Agüita Que también Rellena Esto por aquí Esto por aquí Así 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 Y así ¡Ah! Liada Liada Ya está Arreglado Arreglado Esto No 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 Tienen 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 Por favor Es que creo Que ya está Creo que ya está Todo relleno Y ahora Hace así 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 Y así Aquí 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 Y aquí Vale Quedaría Algo tal Que así Es que Justamente La plantita Esa No la he encontrado Entonces Un poco Vale chicos Hemos encontrado El alga Es un alga Aquí Así 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 Hasta arriba Vale Que precioso Ahí se ve Ahí el movimiento Y vamos a colocar Nuestra Strapdoor Por aquí Alrededor Así 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! Nuestra Trapeserita Vamos a ponerlo aquí Aunque no se vea Pero que quede curioso esto A ver Así 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 Y así Y por aquí arriba También la habían colocado Lo único que falta No sé si por aquí Había puesto Bueno Venga Vamos a poner por aquí Así Así Creo que sí No estoy segura Si no Queda de mi mano A ver Esto por acá Esto por acá Hasta Así Azul Y azul Y ahora ponemos Nuestro pescadito Oh Viada 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 Ahí Ya está Ya está Y tenemos nuestro pescadito En la piscera ¡Woohoo! Vale chicos Segundo Tercer Tercer Tiktok Superado Así que vamos Con la chiqueta Vale chicos El siguiente tiktok Tiene varios Como estos Y si os gusta Este último Haré En los próximos Los siguientes Tiktoks De este chico Que son muy chulos Así que vamos A hacer uno Que me ha gustado Un montón Que es el este Que tenemos por aquí Que pone una alfombra Y crea dentro De esa alfombra Una Al día Como la que tenemos Justo ahí enfrente Y Y pone ovejitas Y demás O sea Es muy guay Lo hace todo En miniatura Así que vamos a ver Si nos sale Vale chicos Lo que hace Es poner la alfombrita Por aquí Y dentro de esto Hace un catapum Chinpum Y estamos Dentro De la alfombra O sea Es una pasada Y lo que hace Es crear Una caserita Así de Como si fuese Una aldea Así que vamos a hacer Tiki 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 Y perfecto Ahora sí que sí Ahora sí Que sí Es una pedazo De casita Bueno más o menos Porque por aquí Lo he hecho yo Uuuu Ahora sí Jolines Madre mía Es que me cuesta Mucho hacer Los tejaditos En realidad Voy a hacerlo Voy a hacer La puerta Bueno Así Y voy a poner La puerta Aquí Y voy a poner Vaquitas Voy a poner A ver Un poquito De tierra Aquí Ponemos así Ponemos así Así Aquí Así Vamos a repoblar Esto Y si pongo Esto así Y pongo agüito No sé si funcionará Pero voy a poner Aquí también Huerto y todo Oye que sí Oye que sí Que esto funciona A ver Ponemos aquí Ponemos Esto tal que así ¿Por qué tengo que hacerlo Tantas veces? A lo mejor Porque es la de esto ¿No? Plantamos aquí Nuestra zanahoria Olé Olé Nuestro huerto Espérate que lo vamos a poner Más bonito Así Así Como lo de los Aldeanos Igual Vale ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos? Venga Los aldeanos por aquí ¡Oh! ¡Qué emoción! Espérate Espérate Está guapísimo esto Esto está muy guapo Ay, 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 ay Mirad Qué guapo Chaval Vale chicos Pues tenemos aquí Nuestra aldeita Incluso podría hacer Otra casita por aquí Que diría Guapísimo ¿Qué pensáis? ¿Os gustaría que hiciese Otro imitando Tiktok De este chico Que hace unas cosas Así muy chulas Si es así Dale likes Y lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo A mí me ha encantado hacerlo Me gusta mucho Imitar los tiktoks Así que si queréis Que continúe con esta serie Dar 25.000 likes Dad O dar Dad Creo que es Dad 25.000 likes Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Porque Eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás Toda esta casa Me recuerda a ti